¿Qué viniste a traer a los emprendedores, a los pequeños empresarios acá en la Turpime 2015? Viene a hacerlos pensar. Si vos me decís, a mí es como que tengo ese objetivo, que logren pensar y darles obviamente desde dónde pensar, ¿no? Como que le das un contexto, un marco, y después le decís, bueno, muchachos, hay que ponerse a pensar en las cosas importantes, exignen prioridades, diferencias en lo urgente de lo importante y demás. Eso fue un poco lo que vinimos a buscar. Tienen que tratar de despegarse de la operación. O sea, si vos estás muy metido en todos los temas y todo depende de vos, y está bien, funciona, porque claro, estás vos en todo, pero dejás de mirar el negocio de donde hay que mirar lo que es de enfrente. La mejor manera de mirar tu negocio es de enfrente. Pero para estar enfrente, tenés que dejar a alguien adentro que más o menos funcione y demás. Entonces un poco lo que los invitamos es a eso. Bueno, vinieron acá, nos dedicaron cuatro horas. Es una forma de pensar su negocio desde otro lado y empezar a ser estratégicos de verdad, que es muy difícil cuando la operación te consume. Si vos estás todo el día metido en la operación, difícilmente se hace estratégico. ¿Cuáles son esas claves que vos nombrás un poco más particulares, digamos? ¿Cuáles son las claves? Por mi formación y mi especialidad, yo pongo foco en la propuesta de valor. O sea, básicamente es eso que te hace diferente en la necesidad del cliente y de tratar de satisfacerla a largo plazo. Porque a veces son muy buenos para resolverla momentáneamente, pero a largo plazo pierden esa magia. Y la gente cambia, los clientes todo el tiempo están probando, todo el tiempo quieren cosas nuevas. Entonces es un poco basado en eso, en la propuesta de valor y en la necesidad real que vos le resolvés a la gente. Eso hay que apuntar. ¿Cuáles son los indicadores para una empresa que tiene que tener en cuenta a la hora de llevar adelante su negocio? Sí, básicamente lo que digo, que como si fuera un avión, una cosa es pilotear un avión chiquito que se maneja con el piloto y donde el piloto es todo, y otra cosa es manejar un Boeing. Ahí, por más bueno que seas piloto, si no tenés calidad, si no tenés indicadores de combustible, cientos de relojes que te ayudan a ver una realidad que es más compleja. Cuando el avión crece, no es que se resuelven problemas, se hace más complejo. Parece más difícil pilotear un avión sin instrumentos, pero la realidad es que es mucho más difícil pilotear un Boeing. Un Boeing sin instrumentos no se puede pilotear. Entonces, a veces el primero que hace es va creciendo, va creciendo, ya tiene un Boeing, pero no se focaliza en esas cuestiones. ¿Cuáles son esos indicadores que vos estás planteando, digamos, en esta charla? Mirá, obviamente indicadores de rentabilidad, indicadores de rentabilidad contra varios cruzados, ¿no? Contra la inversión, dentro de las distintas unidades de negocios, cuáles son las que te aportan dinero y cuáles son las que te aportan rentabilidad. Y de los indicadores comerciales más blandos, que serían satisfacción de cliente, posicionamiento, presencia de marca, una serie de indicadores que no son para todos iguales. Cada uno tiene que diseñar los propios, pero que de alguna manera te van preparándote más a tiempo para que puedas superar cualquier crisis, digamos, ¿no? Eso es lo importante. No quieran construir empresa y después buscar el modelo de negocios. Primero desarrollen su modelo de negocios y cuando tengan eso, vean qué empresa necesita el modelo de negocios para funcionar. No lo hagan al revés. No se trata de tener coraje, ser valiente y una buena idea. Con eso podés empezar, pero a largo plazo no te vas a mantener con una buena idea. A largo plazo te vas a mantener con una empresa. Entonces, visualicen lo que va a ser el día 3, 4, 5 del año, que es donde vos tenés que manejar la empresa. Donde la motivación de lo nuevo se va, donde la motivación del riesgo se va y lo que queda es la empresa. Entonces, si no, son esos tipos que están todo el tiempo emprendiendo porque en realidad no son empresarios, son emprendedores. Mirá, delegar es empezar a construir empresa. Si vos no lográs delegar, no hay empresa posible. Nunca va a poder ser más de lo que es. Entonces, tenés que aprender a delegar y tenés que hacerlo en un plan. Tampoco es cuestión de un día para el otro contratar a 5 gerentes y ponerlos ahí. No, no. Es progresivo, es con un plan. Es teniendo muy claro qué es lo que le vas a transmitir, de qué manera, escribir tu propio manual, que es lo que yo cerraba la charla. Escriban su propio manual, que es muy particular, es único. Y traten de que con ese manual sea más fácil la delegación. Armar su propio manual y después respetarlo. Por supuesto, estás obligado a respetarlo. Porque los manuales pueden cambiar igual, pero la realidad es que el primero que tiene que respetar las políticas sos vos. Porque todos te están mirando a vos. Si vos sos el primero en infringir las políticas, ¿qué va a hacer el resto?